La ofidiofobia es el miedo a las serpientes reales, inanimadas o imaginarias, un temor ancestral que, al parecer de algunos estudios neurocientíficos, se inscribe en la genética del ser humano y otros primates, y que las creencias religiosas han afianzado en muchas sociedades del mundo. Y aunque es cierto que el veneno de algunas especies de víboras puede ser potencialmente peligroso para el ser humano, la mayoría no. Estas serpientes se reproducen por huevos, esta en particular, y son unas excelentes controladoras de otras serpientes y de roedores. Las serpientes, como esta, son controladoras de plagas, de ratas, de ratones, de insectos y de otras serpientes. Matarlas indiscriminadamente rompe con el equilibrio biológico porque las serpientes también sirven de alimento a muchas especies de animales. Un buen número de especies no peligrosas se alimentan de las que sí podrían matar personas con su veneno. Si tú acabas con la cazadora negra, estás permitiendo que la talla X, que es peligrosa para el humano, se reproduzca y habite más en nuestra región. Entonces, si cuidamos las serpientes que tenemos, que no son venenosas y se alimentan de estas otras serpientes, nos van a ayudar a evitar tener accidentes como personas en campo, en nuestras actividades diarias. Lamentablemente, en Colombia hay un alarmante exterminio de serpientes, según un estudio de la Universidad Nacional. Anualmente, cerca de entre 50 y 120 millones de serpientes desaparecen en Colombia. Eso es una cifra escandalosa y lo que estamos haciendo es exterminando con estas especies que, vuelvo y repito, son importantísimas en la regulación y equilibrio de los ecosistemas. Las serpientes seguirán inspirando fascinación de una manera que ningún otro animal puede. Si las dejamos pasar, podrán realizar su importante papel como cazadores eficaces, depredadores que mantienen a nuestros ecosistemas naturales equilibrados.